Tengo por aquí el Pixel 9 Pro XL y llevo aproximadamente un mes con él. He tenido el Pixel 9 Pro, pasé al Pixel 9 Pro XL y en este tiempo, pues lo cierto es que he visto cosas que me gustan mucho, como el Pixel 9 Pro, y he visto otras cosas que no me gustan tanto, que en el Pixel 9 Pro o eran mejores o no había notado. Y me sorprende, porque sí que es cierto que ese mes que estuve con el Pixel 9 Pro, estuve solo con el Pixel 9 Pro, y aquí pues sí que he tenido otros modelos por el medio. Y, a ver, es un muy buen dispositivo, pero vamos a ser críticos con él, porque es un dispositivo muy caro y cuando los móviles pasan de mil euros hay que ser críticos. Dicho esto, muy recomendable y os cuento el porqué. Primero comentar que tiene un precio de 1200€ para la versión de 128GB, pronto se va a encontrar más barato, si ya incluso en alguna tienda igual ya lo encontráis, pero es cierto que yo os recomiendo ir al modelo de 256GB. Hoy en día 128GB, vídeo en 4K, fotografías en alta resolución, fotografías en RAW, se me hace corto 128GB. De hecho, hoy en día casi configuro un teléfono, instalo las aplicaciones que tengo y prácticamente 60-80GB están ocupados simplemente con las aplicaciones en sistema operativo. Así que os recomiendo ir a 256GB, partiendo de la base además de que es un dispositivo que por software va a durar muchos años. Así que os dejo unos enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo y que penséis en eso. Parte de 1200€, pero quizás hay que pensar en el almacenamiento siguiente. Sin ninguna duda tenemos un diseño con mucha personalidad, hemos dejado quizás atrás el diseño del año pasado, que le faltaba optimización pero que tenía mucha más personalidad y que era un poquito diferente a un diseño más familiar, se parece mucho a lo que es un iPhone, a lo que es un S24 y en este caso mantenemos el sello o la seña de identidad que tiene Pixel, que es esta cámara, esta franja de esta cámara, que se mantiene ahí y que lo tengo que reconocer que en general a mí me gusta, además es cómodo para poner encima de la mesa. Este modelo rosa es un dispositivo bonito, está muy bien fabricado, muy bien acabado, simplemente un detalle, tenemos los cantos en brillo, dos puntos o dos cosas a tener en cuenta, por un lado se manchan más o es más evidente la suciación en ellos y por otro lado es más cómodo de limpiarlos, además de que la teoría dice que un material pulido con lo que es la última capa exterior acabada es más resistente a rayones que un material con la última capa abierta, así que bueno, debería ir a lo largo del tiempo más fácil de limpiar y con menos rayazos que podría tener otro modelo con un acabado mate o con un acabado quemado, con un acabado satinado, lo que sea. Y la trasera, pues la verdad es que no se notan prácticamente nada las huellas, es cierto que este dispositivo bastante claro, pero en el modelo negro que hemos probado tampoco se ha notado mucho en el Pixel 9 Pro, así que un dispositivo bien fabricado, un dispositivo bien optimizado, un dispositivo bonito, no le podemos pedir mucho más. Es grande y es pesado, pero como ya son todos así, pues tampoco hay que comentar mucho más. Tenemos una muy buena noticia, Pixel ha cogido a su competencia y sí que es cierto que podemos quizás decir que lo que es la calibración de la pantalla del iPhone es un poco mejor o que el brillo con el acabado mate del S24 Ultra nos gusta un poquito más, pero en general tenemos un muy buen rendimiento en la pantalla, no me he encontrado ningún problema, tenemos mucho brillo máximo, tenemos buena resolución, tenemos buenos colores, es una pantalla personalizable, está bien optimizada, tenemos 120 Hz, tenemos tasa de refresco variable, no se puede pedir más, uno de los mejores paneles del mercado, un top, sin ninguna duda Google se ha puesto las pilas y ha llegado donde debería llegar. Tenemos un lector de huellas en la pantalla bien situado y tenemos una cámara en la zona superior para el desbloqueo facial, un poquito más grande de lo que nos gustaría, pero en general la experiencia global de la pantalla es de notable alto, incluso sobresaliente me atrevería a decir. Quizás uno de los puntos que más se ha criticado en todos los Pixel 9 es el procesador, el Tensor G4 está por detrás de la competencia, pero yo en el día a día no he encontrado grandes problemas. Sí que es cierto que me ha dado mejores sensaciones el 9 Pro que este 9 Pro XL, quizás por el extra de pantalla, por el extra de resolución, no sé cuál es el tema, pero sí que es cierto que tenía una mejor sensación en el 9 Pro. También he notado que se calienta un poquito más que el 9 Pro y en algunas pruebas de rendimiento sintéticas me ha dado puntuaciones un poquito peores que el 9 Pro. ¿Podría ser la temperatura? Podría ser, es cierto que el 9 Pro lo probé en agosto con el aire acondicionado y este lo estoy probando en septiembre sin aire acondicionado, igual hace más calor que cuando había el aire acondicionado, no lo sé, pero en esta sala he hecho las pruebas aquí, siempre intento hacer las pruebas en la misma situación, hay esas pequeñas veces, son mínimas, pero sí que es cierto que se notan. Y lo he notado en un dispositivo un poquito más perezoso, no sé si es el extra de resolución o no. Dicho esto, en el día a día, perfecto. Yo no he encontrado ningún problema para un usuario estándar, navegación, redes sociales, aplicaciones de mensajería, todo va muy bien, todo va perfecto. Google aquí hace muy buen trabajo. Solo he notado algunos pequeños problemas en algunos momentos, aunque ya os lo comentaré después en software en general, en el día a día, todo muy bien y no se puede decir mucho más. A nivel de potencia bruta está claramente por detrás de su competencia, pero la experiencia del día a día del usuario no es mala, no es quizás, no está a la altura del S24 Ultra o del iPhone 16 Pro Max, pero en general es más que solvente para usuarios incluso exigentes. Si quieres jugar nuestro dispositivo, para todo lo demás, el Pixel 9 Pro XL creo que es solvente. Aquí vienen los puntos claves. Por un lado tenemos 7 actualizaciones de Android, 7 años garantizados. Este caso ha salido con Android 14 en vez de con Android 15, hay gente que se ha quejado, pero creo que ya incluso el año pasado también pasó, no salió con la nueva versión. Sabemos que tenemos 7 actualizaciones grandes, este fue el primer dispositivo Pixel con Android 14, entonces bueno, tiene más o menos cierto sentido. A mí me gusta mucho la capa Pixel Experience, cosas como está sonando, algunos temas de personalización. En general todo funciona muy bien y ahí la verdad es que no le podemos decir nada. Después tenemos muchas funciones de inteligencia artificial, en este caso bien incluido si compras el dispositivo nuevo Gemini Pro, y tenemos algunos pequeños detalles. Ahí la verdad es que Google hace muy buen trabajo, aunque eso de tener que pagar algunas funciones exclusivas de la inteligencia artificial en un dispositivo, aunque sea Gemini, bueno, es algo que tengo dudas porque yo si vendo ahora este modelo, hay gente que no tiene estas opciones. Ahí ya me generan un poquito más de dudas y algunas no acaban de llegar. Es cierto que en el día a día no he incorporado muchas o es más difícil incorporarlas, ya hablaré de algo más de las de la cámara que quizás son un poquito más interesantes. Y por lo demás, poco más que decir de este software, solo una cosa, Pixel hace algo que no me gusta mucho y es que en algunos casos cierra las aplicaciones por detrás, ya lo comenté también en el Pixel 9 Pro, me llegan las notificaciones, por ejemplo, de WhatsApp, antes me llegó un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, me vibró el reloj que tengo WhatsApp instalado y el iPhone 16 Pro Max, abrí el WhatsApp del Pixel 9 Pro XL y no estaba. Entonces me quedé un poco sorprendido, fui al iPhone, estaba el mensaje y lo contesté y después de contestarlo me llegó la notificación, abrí y estaba el mensaje y acababa de llegar. Una cosa un poquito extraña y me ha pasado más veces. Esto es un tema de optimización de software, es un tema que he también notado con otras aplicaciones, a nivel de notificaciones, a nivel de apertura y cuando hace esto de manera accesiva, cuando llevas mucho tiempo en usar una aplicación, la pone más en reposo de lo que por ejemplo hace el S24 Ultra. Así que cuidado con esto, sobre todo partiendo de la base que es un procesador que no es especialmente potente. Así que a tener en cuenta este pequeño detalle del software. Y aquí pues voy a ser sincero, para mí el gran pero de este dispositivo es la autonomía. No porque sea mala, creo que está más o menos un poco a la altura de los dispositivos premium, está por detrás del S24 Ultra y creo también del iPhone 16 Pro Max, que me está gustando mucho en ese sentido. Pero está incluso por detrás del Pixel 9 Pro y lo he visto, he preguntado a compañeros del sector que han probado los dos para confirmar que no era algo mío, que no era de este modelo, que no era esta unidad. Y me han dicho que sí, me han dicho que les ha pasado también a ellos. He buscado unas páginas web que hacen pruebas sintéticas y hay el mismo resultado. Hay una diferencia de batería entre el Pixel 9 Pro XL y el Pixel 9 Pro. Creo que es el primer modelo que es exactamente igual, que es un modelo más pequeño, que tiene peor autonomía. Y además no es un poco, es bastante. Ayer, por ejemplo, que estuve todo el día con Wi-Fi, estuve un rato grabando, después estuve un rato en casa, simplemente tuve el teléfono uso normal, WhatsApp, nada exigente y prácticamente todo el día con Wi-Fi llegó a las 5 horas de pantalla con un 9% de autonomía, con una tarjeta SIM y sin hacer nada, sin hacer grandes excesos, ni fotografías hice. Y eso es un problema porque esas cifras, incluso superiores, las daba el Pixel 9 Pro. Y si lo comparamos en esos casos, este uso tan concreto, con tan poca exigencia, en el iPhone 16 Pro Max o el S24 Ultra se va por encima. De las 6 horas hay bastante diferencia y es un pequeño problema. Es curioso, sobre todo cuando lo comparas con el Pixel 9 Pro, que es un dispositivo más pequeño y que tiene un 10, un 15% quizás más de autonomía. Incluso en algunos casos podríamos decir más, pero me voy a quedar ahí. La carga rápida ha mejorado desde el año pasado, está bien. En media hora vamos a tener prácticamente un día de uso estándar, ¿vale? Si no eres un usuario exigente o incluso con el modo de ahorro de batería, lo cargas 10 minutos y vas a tener bastantes horas. Es un poco la medida que pido y un poco lo que le pido a los fabricantes. Que hay algunos dispositivos de gama Premium que los enchufas 15 minutos y se mueve tan poco que es como si no los hubieras enchufado. Aquí si lo enchufas 15 minutos se nota y yo creo que un dispositivo con una autonomía correcta, aunque no excelente, es más que suficiente. Comentar que al final creo que Google también hace un poco ese tema de cerrar muchas aplicaciones en segundo plano para intentar conseguir o limitar estos subconsumos y aquí pues quizás no le funciona bien. Y de hecho varios días con problemas de autonomía, con autonomías mucho más bajas de lo que debería ser por mi uso estándar, lo que he tenido es un problema con Spotify en segundo plano. Así que creo que es un pequeño detalle que se podría corregir por software, por eso he dicho que quizás alguna cosa se puede mejorar, pero sí que está ahí. Simplemente era un detalle que quería comentar. Y sin ninguna duda este es el punto de todos los píxeles, lleva años siendo el punto. Quizás antes con dispositivos más económicos llamaba mucho la atención ser capaz de competir con la gama más alta. Ahora que tenemos un dispositivo que no es mucho más barato, un poquito más así, compite con ellos exactamente igual y tenemos un muy buen sistema de cámaras. La cámara principal de 50 megapíxeles hace muy buenas fotografías, sobre todo tenemos muy buen rango dinámico. En general aquí no vamos a tener ningún tipo de problema. Lo único que no me ha gustado de esta cámara es el dos aumentos, que a veces lo empasta un poco, hace un procesado muy agresivo y no acaba de resultar todo lo agradable o todo lo bien, todo lo de final o todo lo definido que debería. Es simplemente un pequeño punto. En fotografías con poca luz, sin ninguna duda de los dispositivos que he probado yo, me atrevería a decir que está un poquito por delante de los demás. Aquí Pixel hace muy buen trabajo. No es la exageración de antes, pero sí que creo que está un poco por delante. Ojo con la interpretación que a veces se pasa buscando más luz que quizás la que hay. Y alguna fotografía que he hecho para mí, no las que vais a ver en la review, sí que he bajado un poquito la exposición para controlar un poquito esto, pero en general hay que decir que está muy bien conseguido. Después tenemos un gran angular, también de alta resolución, uno de los mejores, si no el mejor, por lo menos de los que están disponibles en España a la venta. Tenemos buen rango dinámico, tenemos buen nivel de detalle, tenemos en general muy buenas fotografías. Está varios pasos por delante de lo que hace el iPhone 16 Pro Max cuando coges los dos dispositivos y haces la foto ahí. Os dejo por aquí la comparativa para que le echéis un vistazo con el S24 Ultra y con el iPhone 16 Pro Max porque es claramente superior a esos dispositivos. Y después, por último, tenemos un teleobjetivo de alta resolución de 5 aumentos que nos da muy buenas fotografías entre 5 y 10 aumentos. Es cierto que cuando se va un poco más quizás hay otras soluciones que sean un poquito mejores, pero a mí me gusta mucho este teleobjetivo. Ojo, porque en algunos casos cuando hay poca luz sí que se pierde un poco con algunas cosas. Quizás buscan mucha luz y como es un teleobjetivo, es un sensor más pequeño y sobre todo tiene un poquito menos de luminosidad. Quizás hace cosas un poquito raras, en general no hay grandes problemas, pero sí que a veces se pierde un poco. Las fotografías suelen ser bastante estables, pero hay alguna que sorprende, que quizás a veces depende demasiado de la fotografía computacional y pequeños matices hacen que una fotografía esté bastante bien o muy bien a una fotografía que está simplemente regular. O sea, que simplemente ahí lo quería comentar. Cuando nos vamos más allá de los 10 aumentos sí que ya se empieza a notar, aunque mantiene bastante el tipo. Por ejemplo, si lo comparas con el iPhone 16 Pro Max, está claramente por delante en este rango. Y tenemos una cámara delantera, este año tenemos una nueva cámara delantera de alta resolución, pero lo dije y creo que en la comparativa, o creo que lo dije cuando hice el vídeo en el 9 Pro, es prácticamente la misma sensación que teníamos el año pasado. Unos colores un poquito apagados, un tratamiento de pieles quizás que a veces quedan un poquito pálidas y sobre todo quizás a veces un poquito empastado. Y sobre todo Google tiene un poco la manía de iluminar las caras. Y a veces al iluminar las caras se pierden detalles o se pierden cosas. Por ejemplo, veis este plano que yo tengo una sombra por aquí, tengo evidentemente una sombra por aquí, tengo aquí el triángulo de Rembrandt. Evidentemente hay veces que se busca eso, ¿no? Y en el caso del Pixel es cierto que no se busca eso siempre porque es una fotografía artística, podemos decir, o es una fotografía más del usuario del día a día. Pero si buscas iluminar toda la cara y me iluminas toda la cara, al final lo que no tengo son detalles. Al final lo que no tengo muchas veces es un volumen. Al final lo que falta muchas veces es que no se aprecia alguna serie de cosas, ¿no? Y eso para mí es un pequeño problema. Lo hace muchísimo en foto, lo hace también muchísimo en vídeo. A veces es exagerado. Si hay un contraste y un contraste y no pasa nada por modificar el contraste, ahí simplemente lo quería comentar. Y cuando hablamos del vídeo, para mí es quizás el punto donde Pixel necesita mejorar. Es cierto que estaba muy atrás y ha dado saltos muy buenos en las últimas dos generaciones, pero seguimos por detrás. El vídeo de la cámara principal es solvente, ¿vale? Tenemos todo lo que podemos necesitar, tenemos muchos modos de estabilización, son todos bastante completos, funcionan todos bastante bien, pero quizás ahí le podríamos exigir un poquito más en algunos pequeños puntos, como por ejemplo lo que es la estabilización cuando vas andando. Creo que hay otros fabricantes que lo hacen un poquito mejor. Después cuando hablamos del ultra gran angular, aquí siempre lo digo, ¿no? Y es una pena. Está claramente por detrás. En el momento en el que baja la luz, hay mucho ruido y hay mucho ruido evidente. Y en la cámara principal pasa algo parecido. De hecho, en la comparativa 3 lo puse. Era un vídeo en el que en el momento en el que lo damos a grabar, desaparecía. El detalle y era una cosa horrible, ¿vale? Es un detalle que Google debería controlar, pero yo creo que se puede hacer. Mirante software no creo que sea mucho problema y el teleobjetivo del vídeo, pues en general también me gusta bastante. Eso sí, en poca luz sufre cualquiera de las cámaras, incluida también la cámara delantera, que en general hace un vídeo más que correcto. Pero también, ojo, cuidado con ese tema de la luz, que a veces se pasa reiluminando el sujeto. Y lo que hace al final es que quede un poco empastado, que le falta un poco de detalle, que quede todo muy plano. Y no es siempre o no es a veces lo que buscamos cuando estamos grabando un vídeo o cuando estamos haciendo una foto. Y aquí un pequeño detalle, comentar algo de la IA. Tenemos muchas opciones de IA con el editor. Es algo que tienen prácticamente todos los fabricantes porque viene directamente de Google, aunque es cierto que Google es quizás la primera que lo ha incorporado junto con Samsung de manera más evidente. A mí me gustan estos pequeños detalles, sobre todo me gusta poder borrar a alguna persona en alguna foto. No me gusta quizás el tema tanto, quizás un poco por cómo veo la fotografía, de cambiar los cielos, de cambiar el agua o de hacer cosas así un poquito extrañas. Pero bueno, que sepáis que está ahí y también tenemos el reencuadre automático en los modelos Pro. Y ojo, tengo que decir que funciona bastante bien en algunas fotografías. Si es un pequeño cachito el que hay que añadir, ahí creo que funciona bastante bien. ¿Vale la pena el Pixel 9 Pro XL? Pues creo que sí, creo que es un buen dispositivo, pero me da pena que, por ejemplo, la autonomía sea peor que la del Pixel 9 Pro. Y yo, si me tuviera que comprar uno de los dos modelos, creo que iría por el Pixel 9 Pro. Es un poquito más barato, es más cómodo de la mano porque es más pequeño y más ligero. Y además tiene mejor autonomía, incluso siendo más pequeño. Creo que si quieres un Pixel, el Pixel 9 Pro es mejor compra, a no ser que necesite sí o sí una pantalla enorme. Os recuerdo que el Pixel 9 Pro tiene una pantalla de 6 con 3 pulgadas. Y si no sabéis mucho de él, os dejo por aquí el vídeo del análisis después de un mes de uso, para que le podáis echar un vistazo. Lo he publicado hace un mes. Es un vídeo creo que bastante interesante, donde explico más cosas quizás que aquí. Y os dejo también por aquí la comparativa a 3, ¿vale? El Pixel 9 Pro XL, el iPhone 16 Pro Max y el Samsung Galaxy S24 Ultra. Espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides de darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urbantec.